Hola queridos amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde se encuentre en cualquier parte de este planeta llamado Tierra. Bueno, aquí les voy a hablar acerca de algunas cosas, acerca de, no de este año específicamente, del año 2022, si no les voy a decir, voy a partir desde, ahora mismo, desde este momento, voy a partir diciéndoles que este año empieza y ha comenzado ya la era de acuario, la era de acuario, y según la astrología china, estamos en el año del tigre de latón o de lata, como lo quieran llamar, pero es un tigre, la representación es el animal tigre, saben que es un animal que no es muy amigo del hombre, es un animal salvaje, salvaje, lo saben así, y que todo se lo devora, y que son muy ágiles y muy rápidos. Bueno, les voy a hablar en general acerca, que va a pasar en la era de acuario, la era de acuario no va a durar nada más este año 2022, va a ser una era de muchos años por venir. La era de acuario no que quiere decir que sea negativa, pero es la era de la transformación, de los cambios radicales para el planeta y para el universo enteramente. Acuario es representado por el elemento, todos lo saben, que es el elemento aire, el elemento aire, el elemento oxígeno, por eso es que estamos conviviendo ahorita con esta contaminación ambiental, pero esto viene desde hace años, por esta contaminación ambiental, por todos estos bichos que están en el aire, y antes que hubiesen estos bichos, mucha gente padecía de alergias, de gripas, por el polen, por la contaminación, etc. Este año va a ser no solamente un año, como dicen por ahí, mucha gente que son, dice que son hermanas de Nostradamus, son hijas, parientes, tías, abuelas, nietas, no sé, que se hacen llamar hermanas, primas, descendientes, herederas de Nostradamus, y otras más, y otros más también, que se hacen decir hijos predilectos de no sé quién, porque Dios no tiene ningún hijo predilecto, y aquí tengo la Virgen María, este, para ellos todos los seres humanos somos sus hijos. Bueno, les digo aquí de, en mi introducción, que se nos vienen unos años muy críticos, comenzando, ya comenzó desde el 2020, con lo que vimos, con lo que se produjo, también a nivel de aire, a nivel de aire. Yo les digo una cosa, El planeta está pasando por mucho, mucho, mucho desgaste. El planeta no se va a acabar. No, pero para volver a ser y a renacer, tiene que destruirse gran parte de todo esto que el humano ha creado en nombre de la tecnología, en nombre de la innovación, en nombre de de su visualización, de creerse más que Dios. Yo les digo aquí una cosa, en este video, si se corta, continuaré con un segundo video, porque es un poco largo y extendido. La era de acuario. Y combinado ahora que empieza con el tigre, les voy a decir, señores, tienen y deben, por favor, comprar, ya esto se lo habíamos dicho, mucha gente, no solamente yo, no me voy a poner en ese nivel, porque mucha gente se lo ha advertido ya. A todas las personas que me ven, que por favor, compren velas. Si no tienen para pilas, para baterías, para tener linternas, compren muchísimas velas y préndanlas. No nada más se las prendan y recen el rosario todos los días y estén rezando. Sino que las van a necesitar. porque ahora mismo, ahora mismo nos encontramos en la presencia de seres demoníacos que ya están listos sorpresivamente para atacar a la humanidad. no se sorprendan cuando no vean un pedazo de carne, cuando no vean un huevo, cuando no vean un poquito de leche en sus cocinas. se los digo hoy día. Hoy es 31 de enero de 2022. Agarren ustedes señoritas jóvenes o mucha gente que se quiera hacer una cirugía, no va a necesitar cirugía plástica, no va a necesitar liposucción. ¿Sabe por qué? Porque se van a poner tan flacas, tan delgadas, no van a encontrar comida. Y esto no se lo digo nada más a Latinoamérica. Esto es para Europa también. Tengo personas aquí que me ven de Europa, de España. Tienen que manejarse bien con la comida y no botarla. También aquí en los Estados Unidos hay mucha gente que bota la comida. Aquellos que botan la comida, que la escupen, que los invitan a comer y se comen solo un pedacito y dejan los demás. Van a querer tener esa comida en su casa, en sus platos, porque no la van a encontrar, señores. Aquí se ve mucho eso. Aquí botan la comida, a diestra y siniestra. Por eso es que los ratones aquí son así de grandes. Si usted es el que puede haber venido aquí a Estados Unidos, a la área de Nueva York, porque hay una gran cantidad de comida que se bota todos los días. La comida de Starbucks que sobra de la mañana, se bota, señores. Se bota. Afuera, en un basurero. Al día siguiente, vienen trucks o camiones a suplir con nueva comida. Porque se entiende que aquí pueden haber demandas por comida que son expiradas. Se entiende. Pero eso de botar la comida así, eso, y mucha gente la bota, no nada más aquí, mucha gente que tiene dinero. Y le voy a decir aquí, entre nos, hasta mi hijo, el más pequeño, ha hecho eso y lo he regañado horrible. Porque yo ni una amiga de pan dejo que se expire y si está a punto de expirármela, usted no me creará, yo me la como. Yo me la como. Yo respeto mucho la comida, señores. La comida. Lo respeto mucho. ¿Por qué? Porque por estas cosas, miren cómo están muchos países, no nada más africanos, el país Venezuela, países de Latinoamérica. Y así como está, le pongo un ejemplo, Venezuela, Haití, así mismo van a estar muchos países de Latinoamérica y del mundo y de Europa, se lo digo. porque se van a cerrar fronteras, las fronteras que pasan la gasolina del Medio Oriente hacia Latinoamérica. Se va a cerrar las fronteras de Venezuela. Se van a cerrar las fronteras con todas de Latinoamérica. Se van a cerrar las fronteras a nivel del mar, señores. Y muchos, muchos alimentos no van a poder ser exportados a otros países. Porque muchas frutas no se dan en todos los países. Si van allá a Japón, ustedes van a ver que una manzana cuesta como 100 dólares. Sí, señores. Una fresa vale como 200. Japón es carísima, carísima las frutas. Porque no se dan muchas frutas allá por su clima. ¿Me entienden? Cuando vayan a cerrar todas las fronteras, van a tener que comer allá arroz frito. Eso es lo que van a poder comer. Y bueno, y sushi, que es rico. Pero donde aquí en los Estados, en los Estados Unidos, perdón, en los países de Latinoamérica quieren es comer carne. Eso es lo que ellos quieren. Tienen que tener cuidado. Tienen que ahorrar agua también. Tienen que ahorrar agua, señores. Porque por las aguas serán contaminadas. Porque vendrá una explosión. De allá arriba vendrá una explosión. Y no le estoy diciendo de un meteorito. Le estoy diciendo una explosión de las explosiones que vienen ahora de misiles, de cohetes supersónico. Que van a mandar por el aire para poder bloquear la conquista que se trae el señor de allá de Rusia que quiere hacer. a su vez que tiene armamento. Pero en su mente o él lo sabe y lo sabemos todo. Este país y no nada más este país, otros países hasta pequeños como Suiza tienen un poder de innovación en armamento. Esto que se viene ahora ya estaba cantado. Estaba cantado desde antes, antes que entrara el señor Biden en aquí. ¿Por qué? Porque el hijo, el hijo no, la hija de Donald Trump junto con su esposo ya habían vendido armamento a Arabia Saudita. A su vez habían vendido armamento a otros países y han dado secretos de este país. Los Estados Unidos no va a hacer nada ahorita mismo. los que están cayéndose de lo que estaban actual y van a dar una mala movida va a ser el gobierno de el Vladimir. Del Vladimir este. Entonces, señores, tienen que estar pendientes porque eso se acerca ya mismo este año y esto no se va a acabar. Esto va a seguir hasta el año dos mil le tengo aquí la fecha porque yo saqué en los análisis y unos sueños que tuve hasta el dos mil veinticinco al veintiséis a finales del dos mil veinticinco principios del dos mil veintiséis. para ver paz en este mundo y tranquilidad hay que ver y para otra vez para limpiar todo este mundo podrido para ver paz hay que ver una gran guerra una gran exterminación y ya los gobiernos comunistas se han pasado de la línea empezando por el gobierno de el no quiere hacer nada no quiere en guerra no le conviene una guerra él no va a apoyar cien por ciento al señor Vladimir Putin no más sin embargo lo va a apoyar el otro chinito Kim Jong-un pero tiene miedo mucho miedo él acaba de disparar de hacer una prueba de misil él acaba de tirar un misil antes de ayer creo que fue este fin de semana él acaba de tirar un misil para una prueba pero sus misiles son como balitas de plástico de esas con que juegan los niños comparado con la gran tecnología que existe aquí en los Estados Unidos y otros países europeos y si Rusia tiene un gran armamento y todo lo que ustedes le quieran pero Rusia así como tiene un gran armamento también se sabe qué clase qué tecnología ellos tienen por eso existe un por eso el hombre este Donald Trump en su gobierno que él hizo tan bello que a muchos le gustó entre comillas él este hizo como le digo él habló acerca del army espacial o sea de la militarización espacial de las bases espaciales o sea que hoy las vemos que bueno hay bases espaciales muchas bases aquí en Estados Unidos y usted sabe que está Elon Musk que tiene su SpaceX que es la compañía de todas estas naves espaciales que viajan al espacio casi todos los días llevando a gente millonaria por supuesto de paseo allá arriba al espacio no se crean ese Elon Musk también tiene un gran tecnología en cuanto armamento y no nada más Elon Musk el army de los Estados Unidos como les dije y incluido la NASA también la NASA porque se llega a esta finalidad ya se va a llegar a la finalidad porque estamos hartos está hartos de los gobiernos como el de Maduro que ahora va a apoyar a el de Putin como los gobiernos que vienen de Chile que se está en pañales pero también se está comunicando y quiere armar base allá en Chile y bueno y para ustedes de contar yo lo que yo les digo aquí como advertencia es que tienen que cuidarse cuidarse en su casa atrincherarse tienen que que comprar mucha comida mucha lata mucho cereal para los niños leche en polvo aguas pero aparte de eso tienen que tener linternas velas todas estas cosas porque ya yo si les digo ahora mismo que ya viene ese tal apagón que se la pasaban hablando del año pasado pues ese apagón viene ahora mismo ese apagón va a venir este año ese apagón no va a empezar en latinoamérica por supuesto que no el que tiene las llaves de esa energía de Europa es Vladimir Putin y él va a empezar en Europa se lo digo a los que viven en Europa va a empezar a los blackouts a los apagones hacer apagones por el área de Europa en Europa del este primero y después los otros países europeos él va a empezar con ese saboteo pero no nada más con ese saboteo no 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 él va a empezar también con las caídas del internet las caídas de los sistemas las comunicaciones de Facebook comunicaciones de YouTube comunicaciones en general de la media si él va atacar no nada más la energía eléctrica pero primero va atacar todo lo que sea cibernético él va a él está bravísimo ahorita mismo yo lo visualizo porque él es como un niño él se le metió esta idea de que tiene que otra vez construir lo que ya estaba ya el muro de Berlín que ya estaba ya eso la 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 unión soviética él la quiere reconstruir otra vez pero no él está muy equivocado porque aquí haber más perdedores que ganadores pero yo sé quién es el ganador y ustedes también saben quién es el ganador lo que pasa que mucho le besan el trasero a este señor enano siniestro Putin pero Putin no es el el que dicen que Putin por ahí que es el anticristo no Putin no es el anticristo Putin es un guanabí yo quiero ser el anticristo pero él no es son otros otros pero aparte de todo yo les quiero decir que aquí mismo ahora en la tierra está nada más y nada menos que todos los demonios están más endemoniados que el carrizo pero no sólo todos los demonios también han bajado los ángeles también están los ángeles y lo digo aquí delante de la Virgen de Guadalupe aquí aquí está la Virgen de Guadalupe les digo aquí también hay unos ángeles que ustedes no lo van a ver ángeles ya han bajado los cuales van a proteger pero no a protegernos a toditos no sino algunos nada más porque se vienen cosas muy feas cuiden sus alimentos cuiden sus hogares rece manténgase rezado porque va a haber un boom una sorpresa eso ya se lo dije anteriormente va a haber una sorpresa va a caer algo en varios países va a haber un boom que cuando se levanten muchos van a mirar afuera a la calle y van a ver mucha destrucción y no es solo eso cuando vayan a agarrar el celular resulta que no no funciona el celular van a prender la televisión no hay nada eso es lo que van a oír y no solamente eso no solamente eso es que te van a tener que guardar en 20 llaves señores proteger sus puertas porque vendrá mucha gente con hambre a decirse su amigo y a querer robarlo robarle hasta el último que tenga usted mismos vecinos señores y mismos familiares también así que tiene que estar alerta a todo esto y yo no le estoy metiendo en miedo yo se lo estoy diciendo aquí que ya yo se lo dije hace muchos años desde que yo empecé mi canal y otra cosa que se acaba este bicho no este bicho no se acaba señores este bicho no se acaba se se controla se controla más sin con todo el caos que estamos viviendo con todo el caos porque estamos en caos en el mundo saben que va a pasar aparte de eso va a haber gente que se va a se va a volver caníbal caníbal ustedes saben que es caníbal caníbal van a querer comerse carne comer carne humana porque también no solamente eso por escasez de alimentos señores por escasez de alimentos pero no solamente eso ahí se va a aprovechar alguien se va a aprovechar alguien para tirar otros bichos pero ya olvídense de estos bichos de estos de neumonía y esto no ahí es que va a venir se los digo no este año este año no esto es como una película que yo estoy contando de los años venideros ya para partir del 2024 viene sorpresa lo que se viene anunciando que nadie cree el gran gran una gran contaminación horrible para el ser humano que son los zombies zombies señores los zombies pero sabe quiénes se salvarán los que estén con la virgen maría con la virgen de guadalupe y con diosito y con jesucristo porque estamos no ya nosotros desde el 2020 gente habíamos se le había dicho ya mucha gente que ya estaba comenzando el apocalipsis los últimos días y para la gente que no cree se va a tener que creer por eso que están pasando estas cosas para ponérsela ahí a su vista así para que vea se le va a poner así a su vista así que yo les digo que para ver paz hay que ver guerra porque estamos viviendo caos tras caos todos los días protestas en calles no nada más en latinoamérica en Europa en todas partes de este mundo no hay compasión ni existe compasión para el ser humano entonces hay que erradicar hay que limpiar la casa y bueno seguiré yo con estos videos gracias a dios no se me cortó este video un poco largo y como les digo atento atento desde ahora salga señoras señoritas joven atrinchérese compren comida cuiden las aguas porque el planeta no nada más habrán catástrofes porque naturales no porque todas no son naturales algunas muchas que han habido últimamente son provocadas por el mismo ser humano porque le acabo de decir que ese Kim Jong Un de North Corea de Corea del Norte él hace pruebas misilísticas que mueven mueven este eje de la tierra mueven el eje de la tierra así mismo no nada más él muchos más entonces la gente cree no que que un meteorito que cayó no eso se viene eso es que viene de todo en un solo en un solo momento va a venir de todo pero como les dije esta es la era de la era de acuario y esta es la era el año del tigre el tigre no tiene compasión el tigre te ataca te come para sobrevivir y así vamos a estar todo este año así que tienes que estar alerta cuatro ojos viendo para adelante para atrás para 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 todos lados estar alerta señores porque nadie va a tener compasión por nadie este año nadie y solo los fuertes sobrevivirán solo los fuertes por ahí se andan riendo paseando viajando y uno no te va a servir nada del paseo no te va a servir nada de ese millones de dólares que tiene no te va a servir nada de salir por sucio no te va a servir de nada ¿sabes por qué? porque esas son cosas banales son cosas banales son cosas que vienen y van y no no han estado este conjuntamente en unión en unión no solamente familiar en unión con Dios en unión siendo misericordiosos siendo compasivos con el prójimo más bien hay una burla hacia las personas que se han muerto o que se están muriendo ya se está aceptando la muerte como que si es una hormiga que tú pisaste ahí o una cucaracha y ya se murió y ya no ahora están diciéndonos se murió pero viene otra vida y esto y el otro y va a ser una vida mejor y con eso nos esperanzamos no vamos en dimensiones por cortina vamos abriendo como cuando hay un foco iluminado pero ese foco está cubierto vas abriendo dimensiones después que mueres porque la luz no la lleva todo el mundo no la luz no la tiene no la alcanza todo el mundo y bueno y ese es mi mensaje no nada más mis mensajes son mis predicciones ya esto está esto es algo ya avisado y como dicen guerra avisada no mata soldados y se lo mata es por descuidado los países más que están en peligro en mi país Venezuela y la ciudad de los estados unidos que está más en peligro por estar ahí cerquita es el mismo estado de venezolano y cubano y hispanos que es el estado de florida miami sí señores pero eso nos va a pasar ahorita ahorita nos van a atacar al estado de la florida todo tiene una cronología un orden primero este está en crania y ahí va a venir los fuegos artificiales y así poco a poco y como les digo esto va a esto va a durar más o menos de el comienza ahora en el 2022 y va acabando en el de 2025 2025 finales del 2025 principios del 2026 así se los digo y bueno después regresaré con otras este con predicciones y le digo este año no es nada más de agua y de nieve aquí es normal que nieve y que una tormenta y todo el mundo yo vivo aquí en Nueva York aquí en los años 90 siempre y 80 siempre nevaba casi todos los días más bien es extraño que en diciembre no nevó sino una sola vez una sola vez y fue enero el principio de enero y ahora el fin de semana que hubo una disquetormenta pero para los que viven por ejemplo en Minnesota yo viví en Minnesota también todos los días en el invierno nieva nieva ya está más que aquí entonces eso de la nieve eso es algo normal señores aquí lo que viene es más más tornados más tornados tormentas de tormentas de estas de vientos huracanes huracanes señores vienen muchos huracanes próximamente para Florida este año viene mucho huracán fuerte y vienen muchos problemas a nivel si del agua lluvias inundaciones y del mar y tsunami pero saben por qué saben por qué también porque no se me olvidaba decirle que nos están escondiendo algo muy importante la luna está la luna no la luna no en la tierra está desviándose desviándose y se está yendo muy cerca a la luna a la luna y hay también algo en el universo de arriba en el cosmos que es como un remolino que está como un remolino magnético que está tratando de absorber de succionar como una vacuum como una pulidora está queriendo succionar el planeta tierra por eso es que están ocurriendo muchos muchas inundaciones y cuestiones relacionadas con el agua pero ahora viene son huracanes todo lo que tenga que ver de el aire contaminación huracanes y proyectiles en el aire se los digo pero también cuestiones del agua y contaminación del agua pero no contaminación por el petróleo contaminaciones por otras cosas y mucha muerte de animales mucha muerte de animales pero muchos animales en el futuro un futuro muy cercano muchos cuidados con estos pueblitos donde viven ustedes o regiones donde hay animales muy este como decir lobos osos cocodrilos en estas regiones donde hay muchos animales que son salvajes esos 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 animales van a salir atacar al hombre señores van a sacar van a salir atacar al hombre porque porque su ecosistema se está desboronándose y tienen que sobrevivir como nosotros los seres humanos y van a empezar a salir a atacar a los mismos seres humanos se los digo y bueno y bueno aquí los dejo muchos besos y muchos abrazos le habla su amiga magic como bendiciones este fui un poco fuerte aquí en este video y les traeré más de mi pronto le traeré más también tarot para para esta mujer una mujer que se llama elisa berestai y javier seriani de chisme no live que esa gente bueno yo les voy a hacer el tarot a ellos dos pero separado y les traigo también el tarot para la galilea esa montijo y otro tarot para otra gente más bueno los quiero mucho muchos besos muchos abrazos y vuelvo pronto